En esta oficina, buscamos a los familiares de los que han fallecido en el municipio. ¿Puede venir a mi despacho? El ayuntamiento está reduciendo gastos. Vamos a despedirme. ¿Van a despedirme? ¿Y el caso de esta mañana? Será el último. Intento encontrar a los amigos de alguien que vivió aquí hace 20 años. William Stock. No encontrará amigos suyos por aquí. Sí, le traigo una noticia triste, me temo. Así que la hija de Billy le habló de mí. Debe ser una chica preciosa. Dulce. Sí. Creo que tiene algo especial. En un día despejado se ve a la lengua. Tiene que ser una chica preciosa. Noательно. Gracias por ver el video.